Desde siempre, profunda y sincera, el sol es primavera. Sondada de inspira canciones, ha llevado su vida con honores. A su corta edad, ella guiaba los viajes y a la vez organizaba. Desde siempre, desde siempre, ubicada. Su destino la hizo embarcar, como hoja se dejó llevar. Su vida floreció con tenacidad, su valor la subió un pedestal. Es una estrella, una estrella, realza el camino de los demás. Es la imagen, el aroma y el sabor, en el margen de Edo Genial. Andrea Garolina, imponente belleza. Su cuerpo y su piel, almanecerán los Andes. No hay montaña que no alcancen sus pies. Su frutal sonrisa, su frutal sonrisa es suficiente. Corazón, orquídea, selva. Por amor colombiana, desde siempre, lo ha dado todo. El mundo recorre con su verdad, 26 de septiembre, luna nueva. Es una estrella, una estrella, realza el camino de los demás. Es la imagen, el aroma y el sabor, en el banquete de Edo Genial. Es una estrella, una estrella, realza el camino de los demás. Es la imagen, el aroma y el sabor, en el banquete de Edo Genial. Es la imagen, el aroma y el sabor, en el sabor, en el sabor, en el sabor, en el sabor.